Música Y a mi sombra pregunto, los labios que adoro, en un beso sagrado, podrán fingir. Música Y aunque viva, prisionero, y en mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Música Y nuestros labios, guardan flamas, de un beso voraz, que no olvidarás, mañana, flores negras, que el destino, Música Y nos aparta, y sin piedad, y pero el día, vendrá, el que tú seas, ahora mi no va, no va. Música 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 Música